2 favoritos aquí Torri, bueno, Jonás y a Raquel, oídas. Y ahora un día me han hecho salsa y bizcoa tan mal tu bordo, venga. Raquel, ¿torri? ¡Jarri, empeche hola! Y esta... Jona, en duro, en cinco mil. Gracias, no, no. Nero en dos de momento. Bueno, me he hecho la ocasión... ¡Ya me he hecho esta! ¡Oye! Me he hecho la ocasión, la verdad, era la verdad, que a todo el día. Se te va a decir, lo que dice, el gusto es la que se dice. Y ahora, el día más, el día más, el día más, el día más, el día más. Y ahora, el día más, el día más. Zuekin content dago. Ordon, uah, porcentajeak. Babiake oso jatorra, zarete eta bila, baitzor dago. Bateke, bado, botuen euneko, berroita maika eta bertzi, berroita bederatzi. Bi puntuko, ze, bi puntuko diferentzia bestelik ez. Bi puntuko diferentzia. Bueno. Ordon, nori zango te da, txen. Jurean. Jurean. Jastari, niko hakit, niko hakit nor de favoritoa. Baina, idakurri aurrutik, zuen hartia azosketa batindugu, eta nor bat egera bambar du, azte bukara bat, dena hor deinduta. Nori zango te den. Errepikatoa favoreze, maialen barrera, legutiokoa. Zorionan, guri ezkara, azte bukara, edarra bat pasatu dutu. Zorionan, guri ezkara, azte bukara, edarra bat pasatu dutu. Ezakit norena aldeindu, ezagutu dutu, legutiokon ezkaren bat edo, bona euskalo. Etenen bai. Kosta dora bat, bidañabat. Buah, kepinike pan, guztora. Baina, ezetako batentza daba garrit. Bipuntuko defensa besterikes. Venga, venga. Nerviosoen ahora. Estratas a ver, nervioso? Baina, 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 ¡Ah! ¡Vamos a la bola! ¡Uy, muy bien! 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 ¡Bueno a ver, Raquel, ¡corri, gorri! ¡Evecho del gaso sería! ¡Cosa Dora! ¡Uy! ¡Faute, Faute Lorek y Joan deix por hacer! ¡Ellí Dio del Raquel! ¡Soy una! ¡Vay! ¡Qué hacer eso! ¡Eso de ser! ¡A ver! ¿Qué harás? ¡Es el joder! ¡Por ahí ni si te mostro! ¡Venga! ¡Vota! Es que Raquel me han dicho Es que el cuadrillo guste, San Pedro Escolaco Irak Arleta y Carle, nere familiari daudela hor, nere mutilleri, eta no es quien viaja, nere mutilleri Roberto Quiñon enay. Vale, ma, es que erikas con zurri, partazte a la tequita, y jatara, y jatara, y jatara, y jatara. Vale, buenas, pena, batizan dudad, y garrena, y boja torra, estea, que está bien. Y garrena, hortera. Hortarela, hortera, hortera.